El estacionamiento de carros, motos y otros automotores en zonas no autorizadas genera preocupación y problemas entre la comunidad caleña. Este fenómeno se ha ido extendiendo en la ciudad. Los habitantes y dueños de establecimientos han intentado tomar medida por su propia cuenta, como poner letreros, conos y hasta cemento. Mientras tanto, las autoridades piden respeto a las normas de tránsito y la convivencia. Luisa Solís, buenas noches. Hay zonas ya identificadas como críticas, barrios donde los mismos vecinos estén tomando medidas. Buenas noches, así es. Ya que la situación resulta compleja en sectores como Granada y San Fernando y en el barrio Alameda, la gente cansada de que le parquen los vehículos a las afueras de sus casas han tomado medidas. Desde la Secretaría de Movilidad indicaron que a la fecha se han realizado cerca de 300 operativos de control de parqueo en toda la ciudad, detectando más de 6.000 infracciones y con ello se han inmovilizado cerca de 4.062 vehículos. Desde luego también hay sitios priorizados para estos operativos. El parqueo en espacios no autorizados se ha constituido como uno de los problemas de movilidad más frecuentes en Cali. Zonas aledañas a clínicas y sectores gastronómicos a principales focos. Allí, la Secretaría de Movilidad y Transporte sigue realizando operativos. Tenemos los sectores de Imbanaco, tenemos los sectores de las clínicas del norte, que es la Versalles, clínica occidente, tenemos también clínica Valle de Lili, clínica Farallones de Cali, todos esos sitios hacemos controles de estacionamiento. En casos particulares como el barrio Alameda, los vecinos se sienten atrapados en sus propias casas y ante la situación han optado por medidas para hacer respetar su espacio. Mandamos a hacer el último letrero que fue idea de mi hermano y además de esto tocó colocar los postecitos. Yo le digo nomás déjenme el pedacito, pero no, es horrible. Y ya han habido accidentes aquí por eso con tanto carro parqueado. Una difícil situación para los cuidadores de carros o llamados trapitos rojos, que están entre las quejas y obtener lo de su sustento. Yo tengo el aval de muchos vecinos que me dicen, vea, hasta la hora llega mi hija con el carro, o mi hijo, o mi esposo, o mi esposa, por favor. Entonces uno tiene en cuenta ese lazo de tiempo. Aquellos ciudadanos que realicen parqueos en zonas prohibidas estarían infringiendo lo establecido en la Ley 769 del Código Nacional de Tránsito. Son 15 salarios mínimos diarios vigentes y tienen un descuento del 50% al realizar el curso de seguridad avial. Carros y motos parqueados en andenes y separadores frente a garajes de viviendas o negocios, que incluso llegan a impedir que se puedan abrir las rejas ni dejan espacios para que pasen los peatones, es un mal comportamiento que se ha extendido en la capital del Valle. Por su parte, las cuadrillas de la Secretaría de Movilidad continúan desplegando operativos en toda la ciudad, esto encaminado también a la apuesta que tiene el Distrito de recuperar los espacios públicos en toda la ciudad y sumado también a contribuir a que no se invada la movilidad de los peatones. Es la información desde el sur de Cali, Luisa Solís para Telepacífico Noticias, La Región Todos los Días. ¡Gracias!